y bueno que chévere aquí estamos de vuelta en Arofoque Radio Show señores miren temas que se pegaron fuertemente no no déjamela temas que se pegaron fuertemente en diciembre y uno que realmente fue el protagonista doctor Nastra increíble el teteo durísimo en la avenida todo el fin de año yo voy a reír el fecho otro aplauso fuerte mataron la liga eso era testeo por todas partes señor increíble arrancando arrancando porque ya ustedes han hecho varias entrevistas en las que han hablado hay un punto y yo vi a ustedes haciendo esas publicaciones y es que en los top que están haciendo todavía el teteo sale de que número 6 número 7 y ustedes están picados con eso porque el teteo a medida que van pasando los días se nota más pegado y más pegado y lo estaba cantando más gente y lo está bailando más gente a ustedes le está picando eso que todavía ustedes no ven en los top que hacen los muchachos la merma promo ustedes no salen del primero no mira que te digo dame un chance yo voy a reír de todo oye suena oye asume que te digo dale fecho mira es que el teteo es un tema mira para mí para mí desde mi punto de vista el tema como favorito de los niños como de los adultos de los viejos de los jóvenes ¿me entiendes? es como el tema que más se escucha en la emisora también es un tema que cuando yo salgo a la calle no es por nada es el tema que más que más se escucha realmente entonces como no que uno está aquí ya como va a ser que el teteo está bien que ya el teteo tiene un tiempo pero tiene un tiempo es que el teteo tiene dos meses y pico pero que en esos dos meses y pico se vino a pegar fue al mes y pico tú entiendes y ahora es que la gente está cogiendo el teteo para nosotros los urbanos el tema no es para nosotros los urbanos el tema no es tan nuevo porque nosotros escuchamos el problema el sonido real a mí me etiquetaron un video en Colombia en una discoteca cuando bajaron la música todo el mundo era dale teteo tú sabes ese tema está armando un huidero increíble mira el tema que abre la fiesta y la cierra también es un huidero una de las cosas positivas del tema ha simpatizado mucho Sandy y a los niños ha sido un crecimiento sorprendente porque es algo con muchachos de meses haciendo así mire muchachos una de las cosas que ha logrado este tema es no solamente ser un tema para bailarlo gozarlo se ha convertido también como parte del lenguaje dominicano parte del lenguaje dominicano que la gente dice la gente no dice vamos a un party no vamos al testeo se ha convertido ya en un lenguaje en parte del lenguaje dominicano pero que a la vez también doctor hay un problema ahí y es que por ejemplo las mismas autoridades doctor ahora en esta navidad catalogaban como los paris clandestinos o como los paris en la calle como un teteo el teteo incentivo a que la gente se quedara fuera saliera de la casa como era se desacatara el teteo básicamente pero no tan solo el teteo hay muchos temas que también lo desacataron ahora estamos en el teteo ok pero el teteo no quiso hacer nada de eso fue inocentemente eso lo creó Dios si la gente está desacatada es porque estás alta de estar trancada me entiendes al final al final cuál es la connotación o cuál es el significado te voy a explicar por qué te hago esta pregunta yo he visto muchos posts donde hay gente explicando qué significa teteo qué es lo que significa teteo dilo tú como creador tú eres lo que estás creando claro fue yo mismo la palabra teteo me surgió de la nada no fue de que yo tuve que leer 15 libros todo frío que yo me muevo así para chatar tranquilo yo le voy a decir lo que significa el teteo tú sabes lo que significa el teteo como tú y yo está uno el domingo no porque el teteo el teteo ya es cuando tú estás en una felicidad me entiende está tranquilo está felita está contento la gente le ha dado esa connotación no tiene que ver con ese problema que se alma pero cuando usted hicieron cuando tú hiciste creaste el tema el teteo la palabra teteo tú pensaste en lo que la gente le ha dado la connotación en lo que me estaba pasando en el momento ¿qué te pasó en el momento? yo no y realmente te apuesto que el teteo para él no se significaba nada de eso claro que sí claro que sí cuando yo la creé hace par de días ya yo estaba analizando lo me entiende porque yo tenía par de domingo era ruling me entiende pero no era de que de que de que en desorden porque cuando eso ni siquiera el toque de queda estaba puesto pero hay algo la palabra teteo que para ustedes no significa nada porque fue algo inventado no no la palabra para mí se significó de una vez ok no 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 rumba par y vaina si tú me entiendes pero entonces para usted dar quizá una mayor connotación la combinaron con un palabreo que ahí donde está el problema que han interpretado de que realmente ustedes están incentivando el desacato al consumo o sea cosas malas siempre ese tema fue el culpable el molinero la gente se sacanara no porque si el molinero cuando ya tú estabas mareado molinero que lo que tú quieres ponerle ni nada ni nada lo que quieran ponerle por otro lado no porque oye lo que pasa en ese caso en ese caso hubieron muchos temas que tuvieron buena pegada pero el teteo fue el tema ya que la gente le dio para lo que pasa es que tú sabes que ahora mismo lo de en boga hay que soltarlo con ideas que no tengan en el mercado entonces a nosotros venir con esa idea dale teteo no hay que ser la realidad de la calle eso es lo que tú sales para la calle para ver maná que le va a gustar a todo el mundo a las mujeres dale teteo y la gente se cogió con eso por ejemplo el público adulto en este pasado diciembre en este nuevo año que iniciamos el 2021 cuando escucha el término Sandy teteo es rumba gozadera y eso llevó a que la gente no se quedara en la casa y ustedes son responsables y hasta culpables de esa locura que se vivió no somos culpables porque si nos vamos a eso todos los temas dan el mismo mensaje ahora mismo todo lo de en bau todo lo de en bau es que vamos a beber que vamos a esto que tenemos party que el bajo mundo que esto me entiende lo que pasó fue que este teteo tuvo la dicha y la suerte de que ese es el tema me entiende pero no hay un nivel de culpabilidad en su corazón todavía es eso hay culpable 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 hay un nivel de culpabilidad de que por ejemplo la gente se saca todo en la calle brincando bebiendo chupando levanten la mano nosotros somos los culpables de que la gente repita conmigo declarado somos los responsables somos los responsables del desacato del desacato del pasado diciembre del pasado diciembre en los barrios en los barrios los colmadores los colmadores no lo han visto no lo han visto en los toques de queda eso era el teteo 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 declarado culpable cadena perpetua nosotros lo que traemos el teteo el teteo el teteo el teteo el teteo dame un momento en verdad nosotros lo que traemos mucha alegría en estos tiempos difíciles eso fue lo que traigo el teteo el teteo el teteo el teteo el teteo independientemente de eso las pegadas de todos todas estas acciones que se pegaron ahora en diciembre también fueron que motivaron al pueblo a que a que incumpliera que saliera el distanciamiento o es que la gente está alta porque yo puedo pensar también por un lado que le están echando la culpa a la pegada al teteo y la gente lo que hace oye no y ponte a pensar teteo pero el 80% de los temas antes del teteo el teteo es más limpio que muchísimos temas nosotros que somos revolucionarios hay muchos temas que están sonando que son que que son menos limpios que el teteo no 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 es que nosotros nunca nacimos con eso todo que le queda ni nada ni coronavirus ni nada ni nada la población dominicana en verdad en verdad en verdad, en verdad, no conocía ni nada de eso, no estamos acostumbrados a nada de eso a conciencia a conciencia y sin mezquindad a sin mezquindad háganme ustedes un top de 5 temas que tuvieron pegado a nivel de ustedes a conciencia, sin mezquindad no, no, no brillante, aplauso para ti por fin le pegaste hasta 2021, excelente comunicación 5 temas en este último momento incluyendo el teteo ahí en este último momento brinca lo de bullying y chimba es huyero desacato escolar la pere y nathalie faltó faltó tema yo digo los 5 temas que más o menos abro en diciembre de 15 a 31 teteo teteo 2 mi papá, mi patrón el de bullying y el de toquicha para mí y natalín porque hay muchos temas que te han pegado natalín te ha pegado un judicio el equipo crisis por eso, mira, mira por eso por eso el equipo crisis con farruco oye, por eso el que no no el que no fue bueno yo fue bueno teteo 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 es el problema de comprometece ese es el único problema en comprometece en hacer el punto de 5 temas porque no hay 5 eran con mucho tema compitiendo juntos sí o no es el teteo la canción más pegada del 2020 del 2020 y sigue volado porque de verdad no ahora yo lo veo porque se pegó de verdad que ustedes creen ustedes porque cuando nosotros estamos confundidos que creen ustedes yo veo yo veo el teteo como un no como una canción para mí es un fenómeno porque yo la saco del reglón canción porque canción puede pegar mucho artista de hecho todo el 20 se va a pegar el tema yo lo dije a él pegó un una palabra nueva baile se agrega a la jerga dominicana pegó un baile y logró a pesar de que era una canción tan limpia logró pegarse en todo tipo de público digas el público clase alta clase media clase baja niños adultos jóvenes o sea eso yo lo llamo fenómeno se ha ocurrido con muy pocos artistas de corazón y yo lo felicito por eso porque eso es un fenómeno eso ha pasado con poca gente aquí lo hizo roche con los guau guau el lápiz en su momento el batallón también pero eso desde que suena el teteo ya todo el mundo se pone la mano aquí si a eso vamos si a eso vamos entonces que incluye esos elementos por ejemplo ciertamente pegar un baile también pegaron un lenguaje o sea una palabra en lenguaje dominicano lo pegaron el teteo y la canción como tal pegada entonces esos elementos lo ponen entonces que sea tema más pegado del año es muy difícil tuve tuve estos tigres con 20 mil cadenas con un rol de 70 mil dólares con una biladera en una discoteca ya yo tengo bailando a los patrones patrones que tienen su cuarto tipo de tigre porque cuando ponen el teteo cuenta con su mujer hay alza en su bracito y empiezan a ser así el tema va más allá de un éxito de temporada recuerda sandy por tu experiencia en los medios y muchos de nosotros que hay temas de temporada entonces este tema va más allá y sigue este 2021 que no se detiene y de qué manera ahora en la parte económica otra cosa que otra cosa ha dejado buen dinero ha dejado para el peso pero todavía no todavía tú tienes recibo de compra venta otra cosa no lo hay viene una feria acá no porque viene no ese fenómeno aún no ha dejado dinero que otra cosa que hizo el teteo sandy el teteo el 30 de diciembre tú sea cuánto vio cogió un millón 200 ya el 30 nada más del 30 de diciembre un millón y pico ese tema lo vi yo a las 3 a las 3 de la mañana con 9 millones bueno 50 mil y pico cuando lo veo al otro día tiene 10 millones y pico y al otro día una pregunta 11 millones un millón diario una pregunta de boca hoy es de john r ustedes son artista independiente perfecto no sienten usted de presión en sus carreras por la pegada del teteo presión sí no de presión presión yo siento de por la por la familia mía la gente mía hay un reto ahora pero espérate mi canal y si yo no quiero superar el teteo ya yo hice lo que iba a hacer con el teteo yo no no importa que no salgan que no salgamos en los todos los temas más pegados que hable la calle me entiendo y eso se puede también decir públicamente ustedes saben que hay un tema que se pega solo orgánicamente pero ya el segundo tema hay que ayudar obligado hay que invertir no llega un momento de corazón te lo digo porque una vez yo sentado yo sabía que el tema se iba a pegar pero yo no sabía que iba a llegar nivel que llegó se lo digo de corazón me sorprendió pero el primer verso de fecho diablo qué error cometió fecho porque fecho sin darse cuenta habló de la marihuana yo creo que yo cuánto y eso a lo mejor bloqueo alguna puerta que se iba a abrir con esa canción y desde que una gente de tal marca de tal empresa de tal lugar escucha eso se quita un poco según la pegada que tiene el teteo tú no llegaste a pensar diablo se me fue un poco la mano ya lo mejor lo debí de ser tan crudo ahora yo yo lo voy a responder algo a usted lo negativo lo positivo disculpa se hace un o sea de lo positivo se hace un comentario a la vez y no se hace más ya te voy a explicar algo el teteo yo vengo y digo a tu el que que siguió que yo le traigo una onza y se la quiere por pedido yo con una patada no pero yo mente que está el dato realmente estamos viviendo ahora mismo una situación de que la música negativa son la música que el público está cogiendo ahora mismo que el público está aceptando entiende por ejemplo un ejemplo mira toquicha es un ejemplo nosotros vinimos con este tema de este un tema con una palabra limpia darle teteo pero hay que meterle el barrio hay que meter el bajo mundo cuando yo digo a tu el que que alza la mano se vuelve loco y que si yo que quemaría o por el bronque dando vueltas en la manzana y ahora te voy a dar otro dato mire el tema el tema está metido en todo lo público lo suben salsero lo suben abogado las mujeres de los medios de comunicación entonces todas esas mujeres el cuerpo médico de un hospital en todo el mundo cuando una música está pegada ya de esa manera ya de esa manera ya gracias a dios la gente la tiene que aceptar fecho esa es la onda que anda hoy en día tú hablado ahí sentado en este lo foco era dicho por 100 años si tú hace una letra tú eres el amor de mi vida yo de que te vi me volví loca por ti eso no funciona es un bobo tú sabes por qué cuando salió el teteo yo agarré invertir casi 300 en un vídeo y el vídeo no me corrió nada el de 14 y entre todos se fueron y lo solté junto con el teteo y era el tema que yo el tema que yo me he confiado en mi carrera que ahora lo sabe el tema que yo me he confiado y el tema no hizo nada no funcionó hecho no hizo nada que bueno que tú hablas de la parte económica mira con esto de la pandemia los artistas han tenido que emigrar a otra metodología de trabajo ahora bien actualmente ustedes por ejemplo tú con el teteo con el teteo actualmente cuáles son las nuevas estrategias dentro de todo esto que está pasando que los artistas están utilizando más que las redes sociales para pegar un tema a ese nivel o es lo que digo el flow es lo nuevo código me entiende cuando tú le saltas si yo te vengo a ti con un tema para que tú me lo promociones yo te digo el tema se llama tú eres de los míos tú me vas guarde lo mío ahora si yo vengo y tengo un nuevo que yo voy a soltar si yo te digo mire enrique yo quiero que me apoye ese tema se llama sabueso una mala idea del tema a usted le va a gustar pero tú esto de un boludo yo voy a dar un consejo a los nuevos talentos ya muchísimos artistas tú esto de un boludo que están saliendo de que en alta tú eres de lo mío como yo suerte en eso que la gente lo que vende la morbosidad un fraseo nuevo hasta dónde llegaremos con la formación la educación que se está sumando que tú estás promocionando lo indebido entonces yo no puedo estar aquí sentado haciendo esta entrevista porque no va con mis códigos andy no lo mentira doctor tú estás invitando a la violencia tú estás invitando a lo promiscuidad incitando a un testeo yo digo mamá hay testeo y me dice que hay una parranda y afuera y se están matando pues tú no puedes yo no puedo ser parte de una promoción de algo que vaya en contra de mis valores de mis principios de mi pudor como comunicador yo me retiro a partir de este momento de este show y de esta entrevista porque yo no voy a caer en este juego adri y voy a caer en esta barra pero mira lo que voy a caer en este juego ¡Teteos! Pacha, no fui yo que hable acá. No, no, no. Con respeto, este es un rastrero, judique el teteo. ¡Teteo! Y esa mierda no dice yo, que la mano es teteo, no dice yo. Teteo, teteo y teteo. ¿Qué es Balarla? ¿Qué balalá? Tú vas bailando, ¡Balarla! tú estabas la la venciéndate aquí ven que fue el fecho que habló venciéndate ahí como yo yo apoya el bacano soy yo tuvo que ver un segundo remis para que el tema se pegará se obliga yo quisiera que hay un tercero y también pero tuvo que ver un segundo radio porque si tú supiera que estaba encaminado lo que pasa pero eso es un segundo remi antes y el tema cuando yo lo solté tenía un mes tenía 100 mil vio el tema en un día cogió como 22 mil vio tú sabes que una vez estaban hablando que tú me dijiste guau compañero yo pensé que el tema iba a explotar y yo te decía tranquilo que el tema va a romper y contador yo hablaba eso mismo que el tema no tenía vio natra tenía un mes el tema y tenía 100 mil vio yo le hice otro rey por el tema lo que tenía como 300 mil vio y estaba en la calle dado el pecado y en el primero que pensé para hacer remis fuente a roblo y le tiré a los tigres de una vez en el momento al me el tema para no hablarte mentira en un día y medio todo el mundo me mandó la voz como a las 11 de la mañana yo estaba escuchado cuando tú le tiraste y me dije es verdad que no está pegado es el tema más pegado el mundo está echado no se mueve y es el más pegado proyectos para el 2021 de cada uno de ustedes vienen mucho gracias a dios le doy la gracia al fecho gracias a esta plataforma gracias a todos los que me apoyaron con el teteo vienen saco va en dentro también muchas gracias a promo también el mejor de promo mira después del teteo ha habido un teteo en tu vida sobre todo con los de m no sí pero que tú sabes nosotros no nos incrementa nosotros estamos hasta bajo perfil llévate de mí tú me va en chanclete en el niña niña trabajando y trabaja trabajando y yo me salgo del estudio manito yo manejo allá y todo y todo y todo y todo los de allí para acá soy yo el más serio voy a matar era por ahí el proyecto tuyo 2021 tú sabes voy vengo con muchas colaboraciones ahora el teteo gracias a dios me abrió muchas puertas y nada trabajando siempre vengo con un dembow uno se llama bruto y el otro se llama sabueso vengo con un rato también psicópata pero la gente no tendrá en este momento de verdad molineo que molineo cuando tú estamos mareado así molineo te quiero te quiero te amo no la que fue que fue yo la tengo un saco sigue hablando yo 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 tengo una una pequeña preocupación de que si debo decirlo y ser contigo con ustedes sinceros yo espero que el nuevo tema tuyo por ejemplo o el tuyo también eh logre la misma atención llamar atención como este tema de teteo si viene viene es un reto como lo dijo hace un momentito hermano rique es un reto real pero claro pero es que lo que estamos preparados es que lo que se hace de corazón funciona cuando yo vine aquí con yo r el teteo no estaba u y yo dije aquí yo dije nabil sande confía en el tema el tema va a ser un palo va a ser un palo quizás ustedes no nos pusieron la atención que era un ejemplo cuando yo le estaba hablando con esa fe pero mira hoy en día como está el tema y hay par de que vienen por ahí con la misma fe y van a explotar fecho una cosita pa y tú sabes que los artistas siempre pasan por altas y bajas tú al principio este año año pasado tuviste organizándote bien y tuviste medio guardado después de la pegada del teteo después de ese nuevo resurgimiento del fecho mucho te dio la espalda hoy en día te están tocando mucho las puertas se están arreglando de ti mira yo te voy a decir algo gracias a dios yo siempre he sido una persona que yo he tenido buena amistad con todos los artistas pero si yo hubieron varios artistas que yo sentí la diferencia con ellos pero yo entiendo la música es un negocio me entiendes y yo estoy frío con todos los artistas me entiendes yo estoy bien con todo el mundo yo a mí lo que me gusta es trabajar y estar en paz con todo el mundo por el que quiere la guerra estoy preparado con 157 machete con yo voy a su pide